Somos Tropicana Caribe Para que pueda quererte yo, para que puedas tenerme Tendrás que hablarle a mi corazón, decirle cuanto lo quieres Porque es de mi pobre corazón, sufrió tantos desengagos Dolor y angustia de tanta amar, ya no me crea nadie Corazón, corazón, corazón de acero Corazón, corazón, corazón de acero Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Corazón, corazón, corazón de acero Corazón, corazón, corazón de acero Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Para que pueda quererte yo, para que puedas tenerme Tendrás que hablarle a mi corazón, decirle cuanto lo quieres Porque este mi pobre corazón, sufrió tantos desenganos Dolor y angustia de tanto amar, ya no le crea nadie Corazón, corazón, corazón de acero Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Corazón, corazón, corazón de acero Corazón, corazón, corazón de acero Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Corazón, corazón, corazón de acero Corazón, corazón, corazón de acero Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado Así se ha vuelto mi corazón, de tanto amar sin ser amado